¿Qué es la remodelación del centro comercial? Para los que damos vida de aquí del centro comercial. Apenas que la ingeniera se vino acá a posesionar, hemos puesto una solicitud. Hemos ampliado la solicitud que hemos estado viniendo y para qué nos recibió con grado el diálogo que tuvimos. Hemos coordinado con ella y estamos trabajando juntamente con ella para lograr este objetivo que hemos puesto de la ampliación del centro comercial. ¿Qué es la ampliación del centro comercial? La ampliación de lo que queremos que sea más visible para que puedan lograr ver la gente que viene a visitarnos acá al centro comercial, que sea más visible. Entonces, el objetivo de nosotros era ampliar los vidrios, hacer con vidrios más el centro comercial, ya que sea más vistoso. O sea, mirar esas paredes y poner vidrios, para que sea visible y todo eso. Nos ha sabido comprender las ideas que hemos tenido. Entonces, conjuntamente con las ideas tanto del uno y del otro, hemos sacado esta creación que hoy por hoy día está por base. Por primera vez en esta empresa realmente se han creado los espacios de diálogo, se han tendido puentes entre los comerciantes y la administración, entre los productores y la administración. E increíblemente también hemos tenido ya una reunión de trabajo entre los productores y los comerciantes. Esta empresa está encargada de brindar realmente servicios con nuestras instalaciones, con nuestra infraestructura, servicio de calidad a nuestros usuarios. Es por ello que con ellos hemos llegado a determinar las obras necesarias y prioritarias las que hemos emprendido. Actualmente, hoy ya está subido al CERCO, la obra del asfaltado de las vías de circulación del EMPA, que sobrepasan los 15 mil metros cuadrados, con un presupuesto de más de 300 mil dólares. Y también tenemos otras áreas que estaban en una cefalía, creo yo, ya que, por ejemplo, el centro comercial es una infraestructura que todo el mundo puede conocerla y la ha visto dentro de esta empresa. Es una infraestructura que no ofrece ningún servicio de calidad, todo lo contrario, prácticamente es una casa cerrada en donde no se sabe qué se vende o qué se expende en su interior. Es por ello que, gracias al apoyo, y hoy debo reconocerlo, y por primera vez también, el municipio ahora sí está poniendo en práctica esta gestión que definitivamente ha sido impulsada por el ingeniero Napoleón Cadena, que el municipio tiene que colaborar y es realmente nuestro sustento técnico en todos los estudios que hemos realizado para estas diferentes obras. Y es que estamos emprendiendo ya todos los estudios, son cuatro obras importantes que estamos iniciando. Creemos que con el apoyo del municipio hemos podido llegar a alcanzar todos estos estudios, los mismos que están ya financiados dentro de nuestro presupuesto para el 2014. Aspiramos que hasta fines de este año hayamos concluido estas obras como usted las mencionó. Es también una de ellas y muy importante, es la rehabilitación de la plataforma de mariscos. La gente tenía ahí que vender con botas porque les estaba inundado, tenía un sistema deficitario de drenaje. Es por ello que con estas personas hemos conversado y hemos analizado cuáles son sus necesidades y esta obra, ahora sí, esta obra va a ser construida de acuerdo y para responder a las necesidades para el expendio de estos productos.